La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Ya estamos en vivo y en directo en la lectura de la obra total de Miguel Oscar Menaza, aquí presente. Y estamos leyendo el cuaderno de notas 1, que próximamente va a imprenta. Así que seguimos, seguimos amigos. Si estás viendo este vídeo, gracias por compartir, porque es muy importante compartir, porque si somos más, podemos ser mejores. Ya a los 69 años sentía que no podía cambiar mucho. Se darán cuenta lo que me estará pasando a los 75 años. Dios bendiga a los gobernantes ignorantes, porque de ellos será la corrupción. Cuidarme con las comidas y caminar un poco, eso está bien, pero lo importante para vivir muchos años es psicoanalizar la moral. Si además puedo escribir las cosas que fui haciendo para vivir más años, podría dejar una gran enseñanza para el mundo futuro. ¿Habrá vidas vividas que nadie sabrá que fueron vividas? ¿La suya, por ejemplo? Sí, la mía. Algunas me utilizan de acompañante fóbico, tengo que estar a su lado en los momentos importantes de su vida. Otras me utilizan de tercero indispensable y silencioso, pero que ellas pueden hacer el amor con sus parejas. De madre, de hijo, de amante informal y otras, al menos, me utilizan para que las guíe con firmeza por el camino de la palabra. Pero la vida es la vida. El hombre actual es como es. Recibiré halagos impensables, críticas ideológicas y hasta uno que otro insulto. Ahora, recién ahora entiendo el cuento árabe que mi padre me contaba de pequeño. Contar el cuento. ¿Cómo es? No lo pone. Ah, no. ¿Cómo dice? A ver. Dice, la vida en la vida. El hombre actual es como es. Recibiré halagos impensables, críticas ideológicas y hasta uno que otro insulto. Ahora, recién ahora entiendo el cuento árabe que mi padre me contaba de pequeño. El cuento árabe es el siguiente. Estaba el rey del barrio, que tenía mucho dinero y todo el mundo no quería. Un día tuvo un altercado y lo abandonaron todo, lo iban a buscar. Y apareció un hombre, el padre le decía. Nada, apareció el hombre, acabado, lo volvió y lo salvó. Y el señor le preguntó, ¿y usted quién es? El medio amigo de tu padre. No, 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 no. Sí, ya está terminando, está... Se deberá trabajar en todos los niveles. Yo especialmente tengo que cuidar a toda la gente para que haya varios frentes. Cuando me quedo solo, la historia que se está armando con el ofrecimiento de candidato al Nobel me da mucha, pero mucha risa. Lo único que deseo intensamente es conocer qué cosas me matan y qué cosas me dan vida, desde lo que como hasta el amor, la poesía. Candidatura al Nobel de Literatura. Es real, hasta real histórica. He sido presentado por una institución que puede hacerlo y yo he dado mi consentimiento. Lo importante del premio es que también se lo dan al Grupo Cero. Comida para todos. Bienestar cultural para todos. Eso es lo que ambiciono. Comida para todos. Bienestar cultural para todos. Eso es lo que ambiciono. Hay gente que ama mi escritura. Hay gente que amará mi escritura. Eso debería ser suficiente. Hola, la abierta. Qué joven que está sobre. De cada libro, lo mejor también sería una obra. Claro. El premio, el premio verdadero es que me dejen seguir ejerciendo hasta los 95 años. Eso de ser. Me faltan 15. Qué truidad, no son niños todavía. Me fui acostumbrando a todo. Fue por eso que pude pasar de Parque Patricios a Estocolmo. ¿Estocolmo? ¿Estocolmo va a quedar el primero? A este colmo, dice, ¿no? Estocolmo. Estocolmo. Ah, Estocolmo. Diez años. Trabajo en la carpintería. Publicado en notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía. Trabajo en la carpintería. Veinte años. Una novia muy adinerada me regaló un pozo de petróleo. Tú debes administrarlo. Y yo le pregunté con cierta sorna. ¿No te gusta que yo sea poeta? ¿Qué hijo de tu hijo? ¿Qué hijo de tu hijo? ¿Qué sospecnico? En la vida de los hombres hay cosas incomprensibles. Que no le acepte el pozo al petróleo porque lo tiene que administrarse. Yo le digo que aquí son las pérdidas de tiempo. Me las da. ¿A quién se los tiró? En la vida de los hombres hay cosas incomprensibles. Bueno, a mí por lo menos me pasa. Sé lo que se debe hacer y hago otra cosa. Sé cuáles son las cosas saludables, pero a veces no las elijo. Lo del premio... ¿Qué es esto, Che? A ver. Es una pastilla. Cruz. No, nada. No tiene nada. Ah, vale. Lo del premio no me estás transformando la vida. Lo del premio no me estás transformando la vida. Yo tenía la vida transformada antes del premio. El premio vino a poner una cuota importante de comodidad en mi vida. Y eso también es un premio. Nueva lectura de mi obra. Y eso me parece maravilloso. Acompañado de casi veinte poetas y coanalistas. Una nueva lectura detallada y comentada de mi obra. Genial. Por mi parte... Por mi parte, estoy entusiasmado. Encuentro mi obra Destellos de Luz. Destellos de Grandeza. Espero no pasarme ahora. Miro mis libros y me doy cuenta de que pueden llegar a ser los libros de un premio Nobel de Literatura. No sé si lo entiendo, pero no me lo creo. Hoy llegó una adhesión de la central que coordina todos los colegios médicos de España. Por ser médico jubilado y por mi obra cultural. Ayer jueves, en Punto Radio, el programa Protagonistas, me hicieron una entrevista sensacional, correcta, amable. Como si ya me hubiesen dado el premio, cuando soy solo un candidato. Uno en trescientos. Sin embargo, durante la entrevista llegué a sentir claramente que yo estaba preparado para recibir el Nobel. El señor me lo dijo. Y me pidió que recitara un poema que él lo colgaría en la página de la radio en Facebook. Me pareció todo genial. También habita un niño en mí, que pide la teta todo el tiempo y no encuentra consuelo. Yo soy el candidato. Así que el premio Nobel me lo mandarán a mí, pero se beneficiará todo mi entorno, mi mundo, mi ciudad. Todas las alturas me sobrepasan. Nunca pude alcanzar una gran altura. Aunque debo reconocer haber intentado hacer el amor con mi mujer en la cordillera de los Andes a cuatro mil setecientos metros de altura y no pude. No pude. Pasaban las águilas. Como para desnudarse. Se tocaban las nubes, ¿no? Los cóndores, ¿no? Los cóndores. Sí, viste cóndores. Sobre volando. Hay una canción que dice... Nunca me clasifiqué entre los mejores, pero estaba ahí, al lado de los mejores. Existe una especie de sometimiento de los mejores a cierta inteligencia que me atribuían. Nunca molestaba. Casi siempre me necesitaban. Nunca alcancé el zenith de ninguna mujer y, sin embargo, nunca hice grandes negocios con el dinero. Pero siempre tenía el dinero necesario para mí, para mi familia, para mis amistades, para la creación, poesía, pintura, música, canciones, cine... Soy el hombre que pagó más relatorios. En serio, bro, todavía no se murió nadie importante de mi familia. Bueno, sí se murió, pero... Pagué mucho relatorio. Nunca me mezclé en política, mas, sin embargo, he construido una política que aligera todo dolor, todo sueño. Una política, es decir, un conocimiento eficaz para la vida. Una conocimiento eficaz para la vida. Una luz que, en ocasiones, ilumina los próximos pasos. No conocía a fondo ninguna droga. ¿Cómo? No conocía a fondo ninguna droga. Ni siquiera el alcohol. Pero debo decir, o confesar, que vivía rodeado de hombres y mujeres que conocían a fondo todas las drogas. Conocía a fondo a todos los que de una u otra manera estuvieron a mi lado. A mí, me conocía nadie. Mas, sin embargo, en la escritura me doy a conocer. De muy joven me enseñaron, y yo aprendí, todas las mujeres son diferentes. Cada mujer debe ser amada de una manera diferente. Y cuando entre amigas hablan cada una de sus amantes, que en la mayoría de los casos soy yo, no notarán ni de lejos que todas hablan del mismo nombre, del mismo hombre. Esto último puede ser un guión. Totalmente. En la maestría, la transmisión, cada discípulo debe ser tratado de una manera diferente. Cada discípulo debe sentir que es el que mejor aprende y que el maestro a él lo trata de una manera especial. La maestría es cuando los discípulos, en su gran mayoría, se explican el fenómeno atribuyéndome múltiple personalidad, cuando en realidad son varias disciplinas que confluyen con mi deseo de transmitir. Y ese encuentro hace posible una libertad de la inteligencia, que lo que no se ve directamente, se ve reflejado, y si no hay remedio, se imagina. Así es como cada uno de los discípulos me indica qué camino tengo que seguir con cada uno. Nunca soy el mismo. Cada situación que me envuelve me transporta y soy otro. Con la poesía, cuando me guiaba la poesía, el poema era siempre bueno, publicable. Cuando el que comandaba era yo, la poesía movía la cabeza de un lado para otro y los poemas eran opacos, malos, no publicables. Con las mujeres fue terrible y aún hoy en día sigue siendo terrible darme cuenta permanentemente sin poder hacer nada. Cuando la mujer comanda con su deseo, el goce es magistral. Cuando no desea, cuando le da lo mismo esto o aquello, el goce desaparece y se lleva consigo la poesía. Y con los hombres enamorados, el destino no tiene piedad. ¿Cómo? Con los hombres enamorados, el destino no tiene piedad. Ella es como Dios. Desea que el hombre fracase. El hombre fracasa. Desea que el hombre triunfe. El hombre triunfa. Pero sigue siendo un hombre triste. Es un hombre encadenado a nada, pero no puede escapar. Ella, de tanto en tanto, en las comidas, le dice que lo ama. Y él se conforma con eso. Si no comienzo a protegerme de la envidia de la gente, me terminarán haciendo papilla. Todos los hombres quieren follarse a cuanta mujer se cruce por su camino. Yo soy mucho peor. Yo primero quiero enamorarlas. Volverlas locas. Hacerlas mías. ¿Consigue algo? Hasta ahora casi nada. Pero algún día... Revisar los cuadernos también es escribir, boludos. Almas de acero. Qué vergüenza. Nadie pensó que si no había alma, el acero no sirve para nada. 2014. Hoy estuve en el hospital y me fue bien. Casi sano. A mi propuesta de vivir hasta los 94 años, la médica me respondió que hoy día la gente llega con facilidad a los 100 años. Mi cálculos los había realizado sobre el pensamiento de tomar los medicamentos. 20 años más y después ver qué pensaba. Si moría, igual tendría 94 o 95 años. Pero la alegría de la vida, del sexo, del amor, pueden alargar la vida lo indecible. Virginia baila con emoción, con intensidad, con alegría. Baila de una manera magistral. Y mi poesía está entre las mejores. Basta algún dinero para que el mundo conozca el bailar de Virginia y mi poesía. No me parece mal. Tengo que poder pensar de manera concreta quienes me ayudarán a producir el dinero que necesita nuestra grandeza humana, artística. A veces, ni yo mismo conozco mis cosas, mi familia, mi trabajo. Tal vez un miedo mezquino no me deje ver. De última, conocer algo. Cuando se trata de mi vida, es ponerse a trabajar en favor de ese conocimiento. Y un nuevo conocimiento de mí, implica una transformación en mí. Yo siempre pensé que la mujer gozaba más en presencia de otra mujer. Pues estaba equivocada. Bueno, no haré problema de eso. ¿Quién lee? ¿Quién lee? ¿Quién lee? Sus grafas están aquí. Pero no las necesito para leer. Le engañan. Dicen que están por las otras mujeres y están las tres con él. Hay días que le agobian. Esos días donde ellas desean su cuerpo masculino. Esos días, el que goza es él. Otros días, donde una de ellas no puede llegar al orgasmo a pesar de que las otras dos mujeres le hacen de todo. Y si no goza, la violencia se presenta y castigan a la otra mujer hasta el orgasmo, que llega. Pero a los gritos, como una fiera salvaje. Tengo que aprender a tolerar bien todos mis oficios. No tengo que inventar ningún nuevo trabajo. Debo conseguir que se produzca más dinero. Un nuevo trabajo significa olvidarse del trabajo anterior y de sus compañeros. Y si no consigo olvidarse, no tendrá nuevo trabajo. Tengo que torcer una vez más mi destino. A mi edad son pocas las cosas que puedo hacer bien. Y a mi edad cambiar, tener otras costumbres, no puedo. Aunque también es verdad que cuando un médico de mi confianza me dice lo que tengo que hacer, yo lo hago. Entiendo que con el médico es cosa de vida y muerte. En cambio, lo de la vida cotidiana, cada persona con la que nos cruzamos quiere, desea, que yo cambie. Que sea más parecido a ellos. Y como cada uno me dice una cosa distinta, entonces yo no escucho a nadie. Y trato de avanzar en mi camino, que no es nada fácil. También pienso que a los 75 años nada es fácil. Deseos en la tercera edad. Protagonista. Hombre de 75 años. Artista con conocimientos de disciplinas diversas. Desde los 15 años siempre vivió rodeado de mujeres. Actualmente se habla por ahí que tiene relaciones muy importantes. Tal vez con nueve mujeres. Protagonista que se llamará Heriberto Fernández Largo. Esposa de Heriberto que se llama... No, esposa de Heriberto que se llama Violeta de Lebro y Gómez. 55 años. Violeta de Lebro y Gómez. El hombre. Un día el jefe, hablando de ella, me dijo... Violeta es una mujer increíble. ¿No le parece? Maravillosa. Yo tímidamente pregunté... ¿Y usted? ¿Por qué lo dice? Hombre, es simple. Se ve que es maravillosa. ¿Qué? ¿Acaso usted nunca tuvo deseos de hacer el amor con Violeta? Esa mujer maravillosa. Sí, muchas veces, pero nunca me atreví a dar ese paso. Violeta es como una madre para mí. Lo comprendo, hijo. Lo comprendo. Nueve y media. Entra al despacho del jefe y limpia todo con mucho cuidado. Y coloca botellitas de agua en cinco o seis lugares del despacho. Jefe. Hola, Pristina. ¿Qué estás haciendo? Pristina. Limpiando, arreglando un poco. Pero si quiere un té, se lo hago. O cualquier otra cosa que quiera. Jefe. Un té sin azúcar. Pristina. Sin azúcar. Jefe. Hoy estás muy hermosa, Pristina. Pristina. Es que como he llorado mucho... En verdad, no sé los motivos, pero llorar me embellece. Jefe. ¿Y por qué lloraste tanto? ¿Tenías motivos? Pristina. Porque me di cuenta de que usted no me necesita. Y que me deja a su lado y me trata muy bien porque soy yo la que le necesita. Comienza a llorar en el despacho. Y no podía parar de llorar y murmura dos o tres veces hasta que se le entiende. Hijo de puta, hijo de puta. Preferiría no haberte conocido jamás. Jefe. Adelante. Adelante. Preferiría eso, Pristina. Pare, jefe. Lo que preferiría es estar los dos solos en mi isla y hacer el amor hasta matarlo. Jefe. Muy bonito. Pristina, yo creo que podría gustarle mucho morir gozando. Jefe. Jefe. Puede ser, pero por hoy es mejor dejar las cosas como están. Lo mejor es ponernos a trabajar. Sería maravilloso producir diálogos entre los posibles personajes, grabarlos y luego escribirlos con desarrollo de acciones. Se les tiene que ver trabajando, hablar por teléfono, de verdad, de negocios. Interlocutor 1. Se encuentra con su mujer y le reprocha que no ganó más dinero y que sea tan pasiva cuando está con él. Interlocutor 1. Quiero hacer el amor con la mujer de Humberto, pero no se anima. Y cuando se anima, no lo consigue. Las dos cosas. Cuando tiene miedo, no hace nada. Cuando no tiene miedo y algo hace, generalmente fracasa la mujer de Humberto Glózame. Glózame. ¿Cómo es la última palabra? Glózame. Humberto Glózame. Glózame. Aparenta ser una mujer ingeniosa. ¿Cómo? Aparenta ser una mujer ingeniosa, simple, casi sin deseos. Fría, distante, distinguida. Es muy fácil hacer el amor con ella, aún viviendo con ella, durmiendo en la misma cama. La mujer de Humberto, hablando con una amiga. Yo nunca, en 25 años, le pedí que hiciéramos el amor. Cuando él tiene muchas, muchas ganas, a veces lo hago, y a veces me doy media vuelta y me quedo dormida. La amiga. Él siempre es muy delicado contigo, y tú lo que necesitas es un hombre que no te moleste, cuando estás gozando a tu manera, y que de vez en cuando te pegue una cachetada. Soy esa porquería. Me gustaría cambiar algunas cositas, aunque tú siempre exageras. Aunque tú. Siempre exageras. Estar, ¿quieres pasar? Estar interesado solamente por nuestra salud es lo mismo que poner todo en el dinero, o en el sexo, o en la poesía. Se terminaría siendo un mediocre, algo aburrido, un poco de todo. La obra, su desarrollo y conclusión dependen del director, porque en realidad es el director el único responsable de esa manera de hacer cine. Amor, donde no hay dinero, dinero, solo donde hay trabajo y sexo casi siempre. Donde haya amor, dinero o trabajo. Lo repito, amor donde no hay dinero, dinero solo donde hay trabajo y sexo casi siempre. No, donde hay trabajo, dinero solo donde hay trabajo y sexo casi siempre. Donde haya amor, dinero o trabajo. Bueno, entonces no entiendo nada, evidentemente. Repítelo. Amor donde no hay dinero, punto. Dinero solo donde hay trabajo. Muy bien. En lugar de soportar, escuchar y eso, solo eso aumenta la capacidad de trabajo en dos o tres veces. Aquí me pongo a cantar y no tengo ni guitarra, solo esa tristeza honda que me sale desde el alma. Ay, qué linda cuarteta. La huelga es un derecho inalienable, pero las agresiones a los trabajadores que consideran la huelga innecesaria o inconveniente es un delito. Y el hambre en nuestros sistemas de convivencia no da derecho a robar bancos o quitar la comida al vecino. Venía a visitarnos una prostituta que nosotros llamábamos cariñosamente la romana. La romana. La romana. La romana no sabe la pérdida del dinero. No, no, no. Tres veces por semana. La romana era para esos adolescentes como diótima para Sócrates. Nos enseñó del sexo casi todo y bastante sobre el amor, la amistad, el dinero. Yo la amaba con locura. Sentía celos de los compañeros de la zapatería y ellos de mí. Debo decirlo. Todos estábamos enamorados de la romana y todos con la misma intensidad. No tiene más remedio que contar cómo se las arregló para estar vivo, de dónde toma esa energía. Los conceptos, las ideas, aparecen con suma claridad y en cuatro ejemplos. En este libro, el autor lo consigue. Son siempre pertinentes. Y no creo que Menaza quiera enseñar algo desde su libro. Más bien, nos muestra, nos dice con eficacia, qué ha pasado su vida, qué ha pasado la vida del hombre actual. Sus creaciones, sus amores, el manejo de los pensamientos, las relaciones con el dinero, sus alegrías, el dolor. Su inteligencia notable tiene el don del desplazamiento. No sólo de poesía y amor nos habla el autor. El trabajo, la política, la ideología, la vida cotidiana, el sexo, el fútbol, la diversión en general, se ven definidos en frases de una limpieza teórica, bien puestos al descubierto por frases comunes, inocentes, por eso, verdaderas. Miguel Oscar Menaza nace en 1940, en un barrio modesto de Buenos Aires, Parque Patricios. A los 17 años, ingresa en la Facultad de Medicina y escribe sus primeros aforismos. 1961, publica Pequeña Historia y La Ciudad de Cansa, en 1963. 60. Viaja a Europa por primera vez. Vive más de un año en Milán, trabajando de profesor de varias asignaturas. Regresa y termina su carrera de medicina. Trabajó en hospitales, siempre en las salas de pediatría y obstetricia. Como médico del Hospital Santa Rosa, en su consulta privada, trabaja de psicoanalista. A los 36 años, viaja para instalarse definitivamente en España. 32 años después, podríamos decir que Miguel Oscar Menaza está afincado en Madrid. A los 39 años, comienza a pintar. A los 63 años, inicia su carrera cinematográfica, guionista, director y actor. Nunca dejó de escribir y publicar, ni de pintar y exponer. No tengo muchas salidas, seguir trabajando, escribir lo que pueda, amar lo que pueda y con el resto, dejar que las cosas pasen. Paseando por las calles corrientes, en Buenos Aires, con dos mujeres, yo les dije, el amor es ciego. Y ellas me contestaron a dúo, eso te pasará a ti. Nuestro amor lo ve todo y lo calcula todo. Querido hijo Antonio, la vida es difícil para todos. Las dificultades actuales también han hecho para mí la vida muy difícil. Pensar que ninguno de mis hijos, ni de la gente que me rodea, podrá ayudarme en mi vejez, que me gustaría vivir a pesar de todo, sea todo lo que me pase. Para superar la crisis, que no he superado, estoy tomando trabajos nuevos, pero ni por putas puedo cambiar mis honorarios. Tal vez sea eso lo que me pasa. De cualquier manera, algo escribo y algo me relaciono con el mundo. La ilusión que tengo es llevar el espectáculo de poesía y flamenco a una altura tal que pueda intercambiarse por dinero. Las únicas deudas que siento tener son con los bancos, que no son deudas, sino créditos. Y en cuanto a los afectos, pienso que siempre fui muy generoso, conmigo también. Y si ahora no consigo contentar con mis afectos a todo el mundo, tengo dos motivos. Ya no doy, sino para seguir vivo, que para mí es muy importante eso. Y por otro lado, siento, y esto no sé si es bueno, tener pagadas todas mis obligaciones afectivas. Tal vez produciendo más dinero, tendría más energía para vivir y algo me sobraría para los afectos en general. Un fuerte abrazo. El primer candidato llega a las ocho y diez. No me saluda por mi cumple. Comienza hablando de que otra candidata le cuenta que el gran amor de un hombre había sido tal mujer. Ella dice entonces, A mí me extrañó. Yo pensaba que su gran amor era tal mujer. Señaló que uno puede ser el amor del hombre y otro el amor de la mujer. Hace un silencio prolongado que interrumpo diciendo, Como usted me quiere mucho, piensa que yo también la quiero mucho. Entra en cadenas asociativas múltiples, pero en un momento repite que ella siente que lo que le pasa a ella, me pasa a mí. Después nos reímos mucho porque a ella le resultaba imbancable tener inconsciente. Ocho y media. Enciendo el segundo porro de la mañana. Doy dos caladas y lo apago. Ella me dice que la fobia no la tiene siempre. Quiere pintar un cuadro y habla y habla como una verdadera pintora. Hasta que concluye que le da asco que todo tenga que servir para algo. Todo a mi favor, menos mi psiquis, decía el psicoanalista. Y ahí comenzaron todas las cuestiones. Después de mí, ningún poeta morirá de pobreza. Tengo que ser del mundo. Eso solo lo puedo conseguir escribiendo. Ese es mi destino. Está todo arreglado, menaza. Solo nos falta usted. Y yo sentí que estaba todo bien así y cambió nuestra vida. Después de mis 50 años, fuimos verdaderos atletas del verbo durante cinco décadas. Y ahí, todavía, algo descansaremos. ¿Dónde estás? Aquí. Pero soy tonto que es tu papá. Buenas noches. ¿Por favor? No creo, ¿no? Buenas noches. Estamos al 9 de octubre de 1991. Otro día más donde todo va viento en popa y el mundo oirá mis versos altos como toda la luz. Todo será del aire casi mío. Bien. Mantener las cosas como están significa dejarse llevar por el crecimiento normal de las cosas. Un poeta no debe delegar a nadie. No debe delegar nada a nadie. En todo lo que toca, dejará su marca. Abandonar con delicadeza toda pasión y así podré vivir más de 100 años. Ahora me falta averiguar cuáles son mis pasiones. El amor, la poesía y el psicoanálisis no son para mí pasiones. Son trabajos, responsabilidades. Cuando me despedí de mi madre para ir a primero inferior, escribí un poema. A los 17 años, cuando me gradué de bachiller y si lo quería, podría ir a la universidad, escribí 100 poemas. Cuando me recibí de médico, publiqué Los otros tiempos y un año después fundaba el Grupo Cero, autor del primer manifiesto del Grupo Cero. Y cuando tuve que irme de mi país, publiqué Salto Mortal y redacté una revista. El primer manifiesto internacional del Grupo Cero, entre tantas, una manera de comenzar. En 1981, el año de la muerte de Lacan y también el año de la muerte de mi madre, fundé la escuela de psicoanálisis ¿Pone madre aquí? ¿Qué dice? El año de mi padre. ¿Qué? Que dice la norma que es de tu padre. Bueno, no importa, están muertos los dos. A ver. En 1981, el año de la muerte de Lacan y también el año de la muerte de mi madre, fundé la escuela de psicoanálisis Grupo Cero como una institución de enseñanza profesional superior. En 1992, me sometí a una operación. Tuve el dolor del indio perdido, expropiado, y comencé a publicar El indio del Jarama, 35 números y 500 poetas publicados. En 1995, comienza la constitución de la escuela de psicoanálisis Grupo Cero Buenos Aires. Las dos mil una noches, en el dos mil, Buenos Aires se independiza de Madrid y tiene destino. Y hasta el día de hoy no había podido pagar esa deuda. Con esta película, Mi única familia y su estreno en tres salas de la capital y cinco provincias, doy por saldada mi deuda. ¿Qué quiere decir? Nada les debo. Ahora, puedo volver a amarlos. Gracias por haberme ayudado a reencontrar en mí el don del amor. ¿El don del amor? Sí. Yo hice justicia. ¿Yo? Yo hice justicia. Chico, no sé, es como el título, el título del siguiente es Yo hice justicia. Chico de padres muy ricos, muy amigo de chicos con padres pobres. El padre rico es muy tacaño, a veces le da menos dinero que los padres pobres a sus hijos. El niño, queriendo ejercer justicia, él tenía que ser de todos sus amigos el que más dinero tenía. No solo tenía, sino que ponía para cualquier juego. Entonces, comenzó a robarle dinero a su padre y así fue, desde pequeño, grande y rico frente a sus amigos. Escribir como si nada de lo que escucho tuviera que ver conmigo y así terminaré escribiendo un relato verdaderamente autobiográfico. Este es el ejemplo que te doy para que puedas vivir mejor. Y se tiró por el balcón. ¿Cómo? Y se tiró por el balcón. Y se tiró por el balcón. Después, esa imagen me persiguió toda la vida. Un caso entre nosotros, ¿eh? Sí. El dinero servirá para firmar mi camino y educar como se debe a todo el personal. Comenzar una nueva vida operando ciertos cambios en mi manera de ser, en mi manera de pensar. el que repita lo hecho jamás la encontrará. Y todo el mundo quisiera que... Claro, con dinero vos no tendrías nervios por la edición de tu disco. Bombo y platillo te estarían te estarían entrevistando del país, de acá, del otro lado. Todo dinero, con dinero se hace eso. Bueno, para el próximo viejo. y todo el mundo quisiera que mis cosas sean casi las cosas. ¿Sean? Casi las cosas. Yo creo que... Y yo tengo la pretensión de que mis cosas sean obras de arte y no cosas. ¿Qué guiones escribir? Quiero escribir mi vida. Eso no se puede. Entonces no quiero nada. Ella sigue desmayada. Él. Lo que iría a decir fue un silencio. Algo así como un compás caído. Por un capricho del deseo, el goce tocó los bordes del amor. Algo propio del silencio. Ella despertando y descubriendo. Ella. La verdad de la música. Silencio que será causa y deseo de toda música. Él. Voy hacia ti flor encarnada en lo no realizado. Para hacerte imposible toco tu rostro con mis manos. Ella. entiendo querido más que registro rasgadura sin armonía. No puedo mucho y qué quiere poder el señor que nada puede escribir y no podríamos empezar por querer otra cosita. todas mis que quería mucho para eso no. Todas mis ideas son psíquicas. No creo que me dejen triunfar. Todas mis ideas son psíquicas. Críticas. Psíquicas. Psíquicas. No creo que me dejen triunfar. Estoy aprendiendo que una histeria puede empezar en cualquier lugar. ¿Qué es para un drogadicto el nombre del padre? El nombre de la droga que consume. ¡Ay, Dios mío! Lo confieso. Menaza es muy grande también para mí. Amo todo la felicidad y el dolor. Tengo 18 años. Con el tiempo podré encontrar alguna diferencia entre la vida y la muerte. Comienzo mi psicoanálisis no para curar ninguna herida pasada si la tuviera, sino para vivir mejor los años futuros. Ingresar en la facultad de medicina es para un joven de la clase social de la que provengo un verdadero triunfo que festejaré durante toda mi vida. La cultura es gratis si no consigo ser rico por lo menos tendría que ser culto. Esta lo puso en el examen de selectividad Daniel esta frase de menaza en un comentario de texto del examen de selectividad. Ayer conocí a una mujer 18 años mayor que yo y me enamoré de su manera de hablar cuando hablaba de los poetas haciendo entrevistas. Boxeando aprendí que no hay golpes duros a menos que un golpe te ponga fuera de combate. A veces pienso que el juego no me enseña nada a menos que reconozca que cada vez que perdía hacía filosofía. Es verdad eso, ¿sabes? Cuando éramos con él íbamos a jugar el hipódromo de Palermo me acuerdo y cuando perdíamos cuando ganábamos de fiesta no sé pero cuando perdíamos en un bar que estaba a 200 metros del hipódromo y ella lo hizo y dale con la filosofía En estos tiempos nadie paga o se interesa por una escritura verdadera solo se permiten bien las noticias periodísticas La dueña del bar se llama La dueña del bar se llama este escrito que viene ahora La mujer joven que se relaciona con el protagonista y con el interlocutor Cuatro mujeres acompañando siempre al protagonista mientras está solo En cuanto aparece otra persona sea cual fuere las cuatro mujeres desaparecen se van de la escena Hombre que vive con el interlocutor Primera mujer de interlocutor actualmente amante del protagonista El protagonista habla de la misma manera con las mismas frases tanto a la mujer madura como a la joven de 30 años la mujer madura de 50 55 años El interlocutor después de separarse de su primera mujer y del primer hombre con el cual vivía quiere iniciar una relación con una mujer joven y no sabe cómo La mujer joven desde hace muchos años toma consejos y maneras de hacer todas las cosas de la vida los negocios y el amor Tiene una amiga mayor que ella entre 10 y 15 años pero los consejos se los pide al protagonista las preguntas se las hace todas a él es el protagonista el que introduce en la vida de la mujer joven al interlocutor para que tuvieran alguna relación ella por consejo del protagonista se mantiene distante y cercana como invitando al interlocutor a que plantee la relación el acercamiento el interlocutor no sabe qué hacer y le pide al protagonista que le oriente en esos menesteres a su mujer no llegó a conocerla luego vivió siete años con un hombre a las mujeres en realidad no las entiendo no sé qué decirles cómo acercarme usted puede ayudarme ¿eh? ¿puede? sí claro primer consejo no la mires nunca a los ojos y cuando la mires a los ojos bésala también no falla nunca adelante muchacho y si me pega un cachetazo si te pega un cachetazo quiere decir que ella está enamorada bésala otra vez usted es un genio solo mantiene su fuerza lo que no ha sido trabajado es la pereza lo que mantiene puras a las personas nos hemos quedado en la 89 en el último cuarto muy bien buenas noches perdón aquí buenas noches buenas noches hasta la próxima lectura chao chao adiós